Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy es el 25 de noviembre del 2020, es la clase de repaso de Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que vamos a comenzar con la clase de repaso. Queremos preguntarles, tanto la profesora Mainetti como el doctor Loria, qué dudas tienen con respecto al temario que vamos a tomar en el próximo parcial, que se va a llevar a cabo, todo lo miro porque tengo un montón de fechas de otros compromisos también, en la facultad, que se va a llevar a cabo el jueves 3 de diciembre, el Día del Médico justamente. Así que este día, que es el Día del Médico, así que ya va a ser el día de Candela, Candela y yo festejamos y ustedes en el futuro. Bueno, ¿qué dudas tendrían para comentarnos? Acá tengo los buenos días de Rocío, de Delfina, de Mica, de Ramiro y de Bárbara. ¿A qué hora va a ser? ¿A las 18 horas? ¿18.30? No. A ver. 18.30 horas, ¿verdad María Marta? Sí, 18.30. 18.30 horas. El parcial va a ser el jueves 3 de diciembre. Vamos a dejarlo escrito. Vamos a dejarlo escrito y van a corresponder a 25 preguntas choice, de 4 opciones cada una, deben responder para aprobar con 6 correctamente 15 preguntas. Pueden dar el parcial todos los estudiantes que están inscritos en esta materia, ya sea de forma condicional o de forma regular. Este parcial está para que puedan regularizar la materia y es el interés de los profesores de la cátedra que ustedes puedan regularizar esta materia. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a preguntas, comentarios. Ahí lo escribió la profesora Magnetti en el chat. ¿Qué preguntas y comentarios quisieran hacernos para el repaso del parcial? ¿Han leído algo? Tienen una hora, lo resuelven mucho antes, pero tienen una hora, ¿verdad María Marta? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. En 25, media hora lo van a poder hacer, pero les damos un poco más de tiempo. La idea es, entonces, que ustedes traten de decirnos en este momento algún concepto, alguno de los temas en particular que les haya costado cerrar, que no entiendan, y a partir de ahí iniciamos una suerte de intercambio, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, el concepto de vecino-cracia, o algún concepto de Freud, de Foucault. Pero Freud y Foucault no entran. Ah, perdón, Freud y Foucault no entran, perdón. Puse algo, le contesté a alguien solo. Episteme. Ah, bueno. Ah, para Episteme, ¿sabes por la que lo preguntan? No, por Foucault, sino lo preguntan por la medicina como práctica. La medicina como práctica. Claro. Bueno, ¿querés empezar a contestarlo, Maxi? ¿Y seguimos? Bueno, bueno, sí, como no empiezo y después en todo caso vamos complementando. El término Episteme es un término que procede de la lengua griega y significa ciencia. En general los antiguos griegos utilizaron esa noción para oponerla a la noción de doxa, que era lo que se refería a una mera opinión. En cambio, cuando se hablaba de Episteme ya no era simplemente un parecer más de carácter subjetivo, sino un conocimiento, hoy diríamos probado, pero los griegos decían un saber por las causas, digamos, del cual se conocen las causas. Y también, por ejemplo, los griegos lo diferenciaban de algo que María Clara también menciona en su texto de la experiencia. Uno puede tener un conocimiento de algo por experiencia, por estar familiarizado por la cosa, pero por ejemplo no conoce las causas que producen determinada realidad. Entonces eso todavía no es una Episteme, no es un conocimiento científico, es simplemente un saber de experiencia. En cambio la doxa no, era un saber incluso de rango inferior, era una mera opinión que alguien tenía en relación a algo. Pero aún sabiendo que, como es que eso no era algo probado, certero, los griegos definían la Episteme como conocimiento de las cosas por sus causas y principios. Por ejemplo, un marinero puede tener experiencia de movimiento de las mareas, y sabe cuándo va a subir y cuándo a partir de eso puede haber buena o mala pesca, pero no sabe, por ejemplo, que el cambio de marea se produce por la fuerza de la Luna, de atracción que ejerce la Luna sobre la Tierra. Entonces, eso ya sería Episteme, sería un conocimiento científico por la causa. Además también otra característica de la Episteme es el hecho de que no es simplemente un saber aislado, uno no tiene Episteme de algo si simplemente tiene un conocimiento científico aislado. Para tener Episteme en relación con algo, uno tiene que tener un cierto corpus de saber respecto de ese algo, y además tiene que, de alguna manera, estar ordenado, jerarquizado, porque dentro de esa misma realidad no todas las cosas valen lo mismo. Por ejemplo, uno puede leer un artículo sobre el COVID-19, ese artículo ser de una base jerarquizada de conocimiento, digamos, no algo que comente un locutor de la televisión. Entonces, uno puede leer ese artículo, pero por leer un solo artículo, en el cual tenga basamento científico, uno tiene un Episteme sobre eso. La articulación de varios capítulos sobre el mismo tema. ¿Cómo es que lo definiste? Está muy bien esto de saber por sus causas y sus principios. Principios, claro, porque es una palabra clara. Por sus causas y sus principios. Es entendible, digamos, porque uno va a ir a la argumentación de la cosa, ¿se entiende? Porque, por eso, ustedes verán, los pacientes, digamos, le van a preguntar muchas veces, o los pacientes o aquellas personas que no siendo médicas, desconocen la argumentación médica en general. Ahora ustedes no tienen una argumentación médica en general. Esperemos que la tengan cuando se reciban de médicos y sean muy buenos médicos y médicas. Pero ahora ustedes tienen una parcialidad de la cosa. Entonces, por ahí lo que suele suceder es que alguien pregunta algo dentro de lo que corresponde al campo de la medicina, y es muy difícil explicarle, porque una sola situación, por ejemplo, ayer se dio, hasta en la reunión con nosotros, una persona preguntaba que un familiar había tenido COVID, pero había sido medicado antes, una persona comentaba esto, con un antibiótico. Entonces, que la persona decía, como no era un virus, pensaba que no había que medicarlo con un antibiótico. Cosa que en concepto está bien, pero hay que ver la situación en donde estaba el paciente y cómo por ahí ciertos protocolos se arman, en ciertas circunstancias, en donde se dan, por ejemplo, a cierto tipo de antibióticos en el tratamiento de ciertas afecciones virales para tal cosa. Pero es una excepción que se da para tal cosa, y por ahí no es lo mismo una neumonía que una neumonitis. Entonces, si ustedes leen qué es una neumonía en el Google, gracias, o en Wikipedia van a tener una idea de lo que es la neumonía, pero en el transcurso de ustedes hablar con los profesores, ver pacientes con neumonía, entender cuál es la clínica de la neumonía y de la neumonitis, cuál es el protocolo que se da, van justamente armando principios, van entendiendo principios y causas argumentales en donde se entiende cuál es el tratamiento de que se instala y por qué se instala. Pero la medicina tiene esa característica, tiene una característica en donde uno tiene que saber varias cosas para saber por qué a veces se toma tal medida y a veces tal no otra. Voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con episteme, tiene que ver con tecné, pero que también es lo mismo. Una vez se me había roto, yo tenía una casa muy grande y no sabíamos por qué había humedad en una de las paredes del baño y advertimos, después de mucho tiempo, que se había roto una de las entradas de agua de la calle y esto iba inundando como cierto sector del trapiso, que no sé cómo se llama, debajo de la carpeta. Ven, como no tengo la palabra, no sé decir cómo se llama debajo de la carpeta. No sé, por ahí ustedes lo saben. Y entonces vienen a los técnicos plomeros a decir cómo había que... En realidad había que hacerle como una especie de non-bypass, era un reemplazo. Cortaron los caños, pusieron otro. Entonces uno de los tipos dice, ¿no? Como está al lado del caño de agua caliente, conviene por pasarle papel, forrar el arreglo con papel, porque de esta manera, de esta manera, se impide que no sé qué... Ah, que forme... Transpire. Forme, transpire, claro. Que no dijo transpire, sino dijo una palabra más técnica. Entonces cuando vino la persona que finalmente lo arregló, yo digo, perdón señor, ¿y usted no va a forrar en papel esa parte del caño que suena todo bastante pálico? Entonces el tipo que está haciendo el trabajo me dice, bueno, para eso, para que no sucediera eso, habría que hacer el mismo procedimiento a lo largo de todos los caños de la casa, y eso no lo vamos a hacer. Por hacerlo solamente en 60 centímetros, no vamos a solucionar el problema de, ¿cómo se llamaría? Condensación. ¿Ven cómo lo que parecía correcto en una instancia de la discusión, termina no siendo correcto en otra instancia de la discusión? Discusión no, pues yo le preguntaba, no me voy a poner a discutir con el plomero, yo no sé nada de plomería. Pero, bueno, esto mismo pasa en los temas médicos, muchísimo pasa en los temas médicos. ¿Qué conviene o no conviene? Por ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando ustedes vean en salud mental, yo les voy a dar algo de mi especialidad. Hay pacientes que quizás requieren ser medicados con una medicación, aunque no sean psicóticos, una medicación que arriba dice antipsicóticos, entonces que se llama ketiapina, por ejemplo. Pero dice antipsicótico en la cajita. Pero muchas, muchas personas que dan medicación, muchos psiquiatras, la dan en bajas dosis, en algunos casos de neurosis, que no andan bien con los ansiolíticos benzodiazepínicos. Eso, si uno lo pregunta a grandes rasgos, dice, ¿está bien medicar gente que es neurótica con ketiapina? No, ¿qué le vas a dar que te apina? Bueno, pero hay algunas circunstancias. ¿Ven cómo la argumentación varía? Varía según las condiciones del caso, y varía según la experiencia que uno tenga sobre el tema. ¿Se entiende? Por ejemplo, les voy a dar otro caso, en el sentido en donde aparece episteme, episteme que se va armando, sabiendo las causas, los principios, y también trayendo la experiencia que uno tiene, que la va incorporando. No que uno se va convirtiendo en una máquina donde siempre hace y dice lo mismo. Recuerdo una vez que un otorrino, un otorrino laringólogo de Mar del Plata, es consultado por una paciente que yo atendía, porque esta persona sufría recurrentemente dolores de garganta. Y cada vez que iba a la guardia, la medicaban como si tuviera una angina, no la hacían hisopado, pero la medicaban como si fuera una angina estreptocóxica. Quiere decir que se comía amoxicilina más clavulánico, no sé, seis veces al año. Hasta que va a ver a este otorrino laringólogo, y el tipo le dice, ¿Sabés qué pasa? Cuando vos te operaron siendo chica, la técnica de la cirugía hacía que el pedúnculo de la amígdala se trabajara de cierta manera en la operación. Y quedaba, no es que te operó mal el médico, la técnica en ese momento implicaba que el pedúnculo quedase de tal manera, más irrigado o más sobresalido, pero una técnica le dice algo de la técnica. Entonces, ya ha comprobado que los pacientes que fueron operados en esa época, y yo qué sé, cuando se contracturan y se ponen nerviosas, cosa que le... Mi nombre es Javier, y tengo un problema. Todo lo que hago... Voy a... Voy a... Cuando quieren hablar, se desmutean ustedes. Se irriten, se irriten por sobreirrigación, esos pedúnculos, y a la vista de que está en la guardia, aparece como un enrojecimiento de la faringe, que es medicada, pero no es infecciosa. Se dan cuenta esto, como ahí, ¿qué influye? Influye la episteme y la tecné. Se dan cuenta con esta... ¿Ven que la medicina es como una disciplina, es una práctica, en donde confluyen muchas circunstancias, y como digo yo, la diferencia entre un mal médico y un buen médico es un abismo. Eso sí que es la grieta. Es la grieta. Porque es cómo se enfoca y con qué amplitud de conocimiento, con qué episteme, con qué tecné va a trabajar el médico. ¿Se entiende? Porque hay gente que, por reduccionista, no entiende las cosas y se torna mecánica en una tecné y no sigue ni aprendiendo, ni estudiando, ni aprendiendo de la experiencia. ¿Se dan cuenta? Mediante estos ejemplos, les dimos tres ejemplos. Uno que es mecánico, digamos que es el de caño, pero otro con respecto al COVID, y otro con respecto a a cómo puede malinterpretarse un signo, un signo que aparece con frecuencia. Y otro que les di fue el de la medicación psiquiátrica, que puede decir antipsicótico, pero puede estar utilizado para personas que no sean psicóticos, aunque el laboratorio lo saque con, justamente lo saque con esa medicación. La gente que medica puede utilizar esa medicación en bajas dosis en gente que no es psicótica. Entonces, María Clara, ¿Sí? Algo que por ahí también ayuda a aclarar es esto, digamos, de que la ciencia, el episteme, siempre de algún modo se refiere a lo universal. Y nosotros no tratamos con lo universal, sino tratamos con casos particulares y concretos. Y de alguna manera no siempre puede subsumirse un saber universal a un caso particular, ¿Sí? De manera unívoca, de manera uno a uno, ¿Sí? El caso particular siempre es mucho más complejo que el universal propio que aporta a la ciencia. Mucho más cuando se trata de ciencias como, digamos, la medicina o la ética, por ejemplo, ¿No? Una cosa es la matemática. En la matemática siempre la suma de los ángulos interiores a un triángulo da 180 grados. En cambio, siempre y necesariamente es eso. En cambio, en ética, en medicina, no siempre a alguien que tiene tal enfermedad hay que tratarlo con tal medicación. ¿Por qué? Porque el particular siempre es mucho más complejo que lo que nos proporciona la episteme que es de carácter universal. Maxi, una pregunta. ¿Vos estás muteado? ¿Tenés muteada la cámara? ¿Por qué no te veo? No, es que mi internet es bastante por ahí, no sé si los demás me ven, Candela y María Marta, se tilda un poco mi cámara. Yo sí te veo. Sí, yo te veo, Maxi. Ahora sí, ahora sí toqué arriba y ahora la veo. Se va tildando la cámara mía. Quiero decir algo, con respecto a la episteme como universal y a la práctica de la medicina como particular, ustedes recuerden que tienen dentro del texto de la medicina como práctica los comentarios del médico mexicano, digamos, que justamente es el que plantea la medicina trata con enfermedades con enfermos no con enfermedades y ese axioma que es hay enfermos no con enfermedades tiene que ver con este universal y particular que trata Maxi porque la tarea del médico asistencial es saber el universal pero también saber cómo se aplica al particular. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Entonces, la epistemia hay que saberla porque si ustedes no saben que es una PCR no entienden que es una PCR entonces no entienden el procedimiento mediante el cual da positivo o negativo digamos una determinada por ejemplo carga viral para de hisopado por ejemplo para el COVID u otros usos de la PCR. Por el otro día una persona me llama por teléfono y me dice me pidieron PCR pero yo no tengo síntomas de COVID. no, porque la PCR no solo toma PCR para COVID es una práctica que se se hace en medicina se toma en medicina como una práctica de laboratorio un valor de laboratorio que no solo no solo se usa para para COVID pero como se popularizó para COVID la gente entiende que PCR es sinónimo de COVID ahí tienen otra otra mala interpretación ¿no? superposición de las cosas eso es interesante también el ejemplo ese María Clara porque ahí muestra cómo a veces una determinada experiencia procura generar un saber universal una determinada experiencia una determinada familiaridad con una cosa procura generar un episteme y eso no siempre es así no es siempre necesariamente ¿por qué? porque puede darse que los casos que uno analice por más que tengan cierta familiaridad de alguna manera no sean lo suficiente ni lo necesario para generar un episteme una ciencia o saber universal dice el profesor yo puedo ver 20 casos pero necesito saber quién estudió las bases y principios de lo que estudió sobre el tema para entender el tema no porque vi o porque soy idónea o porque tengo mucha experiencia en tal cosa o porque hago tal cosa no necesito estudiar por eso hay que estudiar todos los días de nuestra vida ustedes si decidieron ser médicos y médicas tienen que estudiar todos los días de los días que les quedan todos los días de los días que les quedan así es de sencillo y si no se dedican a otra cosa un montón de cosas para dedicarse si no tienen que estudiar todos los días de los días que les quedan eso es muy muy importante que lo sepan se los decimos porque lo hacemos si no lo hiciéramos no se los diríamos todos los días de los días que les quedan por ahí algún domingo alguna vez que se van a Europa alguna vez que se toman vacaciones bueno pueden no estudiar esos 15 días pero después la práctica es estudiar estudiar de los libros de la computadora pero estudiar estudiar sin estudiar no hay buenos médicos si es condición necesaria si es condición suficiente no pero es condición necesaria ¿sabe la diferencia entre condición necesaria y suficiente? ay que silenciosos que están se va a poder hacer el repaso así hay una pregunta María Clara que no sé si quedó con la explicación de ahora si quedó si quedó clara cuál es la diferencia entre praxis y tecné la praxis Rocío la praxis es la la praxis es la aplicación de un teórico sobre un real entonces es que modifica ese real un término que está tomado del marxismo entonces la praxis es la praxis como palabra es griega como explicó el profesor antes con epistémia ¿no? se entiende pero es tomada del marxismo en la relación de la transformación de la realidad entonces la transformación de la realidad es mediante la praxis entonces es la transformación de una la transformación de un real mediante digamos mediante una simbólica también el caso de la de la tecné de alguna manera la praxis de alguna manera siempre trata con el particular y como yo traté de 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 mostrarles el particular siempre es único y repetible en cambio la tecné tiene que ver con un procedimiento podríamos decir hoy como más estandarizado hay una determinada por ejemplo María Clávez hablaba de la tecné que era que se utilizaba para operar la garganta hace 20 años atrás esa tecné se mostró deficiente en algunos aspectos entonces la tecné va progresando pero siempre en cada momento está más vinculada a un procedimiento más de carácter estandarizado ¿sí? es una tecné para realizar una determinada praxis pero la praxis siempre está vinculada a algo concreto particular único y repetible entonces yo tengo que aplicar una tecné a ese ser concreto y puede ser que ese ser concreto al momento de aplicar la tecné que implica una metodología ¿sí? me muestre algo que no estaba en los libros entonces yo tenga que hay que modificar la tecné ¿sí? no sé por ejemplo es una pavada voy a dar un ejemplo si un médico clínico da habitualmente el loteal para bajar la presión anti-hipertensivo pero ve que ese paciente siempre tiene dificultades con la tos garraspera y un porcentaje de pacientes a los que se le da el loteal pueden presentar eso un porcentaje de pacientes entonces por ahí si aplicara tecné dice bueno sería una droga de primer orden por ejemplo entonces lo daría pero sabe conociendo ese paciente no se lo da entonces llega y la cuñada le dice ay que raro porque siempre hay que dar tal remedio de primer orden bueno pero vos no sabías otra cosa del paciente ¿entiendes? o en técnica quirúrgica o en lo que ustedes están viendo de clínica médica o lo que van a empezar a ver también de clínica médica ¿no? cuando pasen de AVP a AVC que es aprendizaje basado en casos el caso ¿por qué se llama AVP aprendizaje basado en problemas? porque se hace la ficción sobre un problema ¿por qué se llama en casos? y no se llama en episteme ¿por qué no se llama aprendizaje basado en hepatitis o en neumonías sino en casos ¿por qué? porque ustedes van a tomar el caso entonces esa es una idea que tiene la facultad de medicina de que como ustedes van a ver caso a caso van a tener que entender como dice muy bien el profesor Loria el doctor en el sentido de que van a tener que entender ese caso mediante la praxis lo universal de la praxis y lo universal de la tecne lo universal perdón del episteme y de la tecne que tengan aplicándolo en esa praxis ¿se entiende? por eso se llama AVC no se llama aprendizaje basado en neumonía hepatitis diarreas no, no, no escasos está basado en un caso ¿por qué? porque tienen eso ahí tienen el concepto en esta materia le damos el concepto lo que ustedes ven la construcción del concepto de lo que ustedes ven en otras actividades de la carrera gracias de nada ahí hay una Ornella pregunta sobre representaciones sociales hola buen día buenos días Ornella ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿qué tal? a mí me quedó la duda cuando respondí en el foro porque daban como ejemplo la currícula innovada entonces después nos preguntaban poner tres ejemplos propios y yo por ejemplo ahí pensaba tengo que poner el feminismo o feminista en lo que es representación social ¿podrían responder a alguien que haya hecho el práctico de los profesores? no sé a qué pregunta del práctico se refiere claro sí había una pregunta sobre representaciones sociales que tenían que poner un ejemplo en la cual alguno de ustedes o sea cada uno estaba incluido en una representación social entonces les dijimos lo de ser estudiantes de medicina por ejemplo la representación social sobre estudiantes de medicina o sobre la currícula innovada que no la pongan porque ya se había trabajado o sea que pongan otra entonces vos decías bueno por ejemplo con respecto al feminismo bueno puede ser que vos estés incluida por ejemplo como feminista y entonces pensar bueno qué representaciones sociales existen sobre el feminismo o sobre las feministas que justamente porque se está pensando bueno qué conocimientos construidos digamos socialmente afectan o se refieren o se refieren a determinados grupos sí entonces está bien cuando ponían bueno yo me incluyo dentro de el feminismo entonces la representación social con respecto a las feministas es que tal cosa sí no sé si te referías a eso Ornella porque es un conocimiento claro más que nada si lo definíamos como el sustantivo ¿no es cierto? feminismo o como feminista que sería más como un adjetivo es que podría ser cualquiera de las dos ¿entendés? es decir las representaciones sociales podrían ser con respecto al feminismo o con respecto a las personas feministas ¿sí? es decir son conjuntos de de ideas justamente que que se elaboran con respecto a un grupo una situación hasta puede ser hasta de una enfermedad por eso vimos el texto de Susan Sontag como aparecen ella habla de metáforas nosotros dijimos que podrían ser como representaciones sociales con respecto fíjate Susan Sontag habla en general de las enfermedades habla de la tuberculosis del cáncer pero también habla de las personas con cáncer o con tuberculosis de las personas que mueren por cáncer o por tuberculosis ¿sí? o sea que son como distintos niveles de representaciones se pueden generar representaciones sobre distintos grupos personas ¿se entiende? sí ¿y esto cómo se relaciona con un estereotipo o una estigmatización? bien claro no es que las representaciones sociales son solamente estereotipos ¿no? podrían llegar a generar estereotipos pero no siempre no es lo único es más amplio la representación social es por eso Moscovici que es quien digamos comienza con esta teoría en el siglo pasado dice que es una modalidad de conocimiento ¿no? entonces es una manera de acercarnos ¿no? a un fenómeno a un objeto entonces puede ser por eso un grupo una situación pero no quiere decir que sí o sí sea un estereotipo un estereotipo puede estar cargado de representaciones sociales pero no quiere decir que todas las representaciones sociales generen estereotipos o discriminación ¿no? por eso les dábamos el ejemplo bueno en este momento todo lo que está ocurriendo con la pandemia está generando representaciones sociales pero no quiere decir que solo que sean estereotipos que sean discriminaciones sino que es conocimiento que empieza a circular que nos permite entendernos comunicarnos sobre algo que es nuevo y que no puede generar distintas distintas situaciones una de ellas podría ser un estereotipo pero es una de ellas ¿sí? Sí, perfecto gracias Las representaciones sociales son formas a mí me parece que por tal como fueron escritas tal como se la planteamos Covisi tal como era el movimiento cultural en ese momento francés en el estructuralismo en París etcétera son formas que uno tiene justamente como uno no conoce a la cosa en sí misma sino por su representación creo que el término representación social tiene que ver en parte con la idea de representación que es un concepto tomado de la filosofía mal se puede hablar de eso uno no conoce la cosa per se sino por la representación que ella tiene y la representación agrega la representación social entonces me parece que hay dos palabras representación y social todo lo que uno conoce del mundo lo conoce por una representación entonces uno conoce a la mesa por la representación mesa bueno hay un problema filosófico que no es dado la clase de repaso acá pero es la representación que uno tiene del mundo podríamos pensar en los cuentos cuando somos chicos y nos leen cuentos y se hablan de cosas que no conocemos desde animales que viven en la selva desde un castillo fábulas son todos piensen en los personajes de los cuentos que cuando uno es chico no los conoce nunca los vio pero los va conociendo a través del relato o a través de una imagen a través de lo que nos cuentan los adultos entonces uno se va haciendo una representación de eso que tiene una parte que es verdad quizás pero a lo mejor no todo perdón María Marta pero es interesante esto porque ese tipo de relatos va configurando también nuestro modo de representar el mundo es decir si yo siempre me leyeron un determinado tipo de cuentos a partir del cual el amor por ejemplo entre un hombre y una mujer era representado de una determinada manera lo más probable es que a medida que crezca también yo mismo me vaya representando por ejemplo el amor entre un hombre y una mujer de una determinada manera es decir esa narratividad va configurando también mi modo de representarme el mundo y otra cosa que me parece también interesante porque es que la sociedad siempre nosotros tratamos de hacerle ver que estaba atravesada por el conflicto y en este sentido a mayor grado de conflictividad social las representaciones sociales son cada vez de alguna manera como más heterogéneas en el sentido de que de acuerdo al grupo que se pertenezca se va a tener una representación social que guíe la conducta sobre el otro grupo que uno considera que está como enfrentado y en cambio si la sociedad fuese de alguna manera menos conflictuada las representaciones sociales son por ahí más homogéneas más que nos abarcan más a todos entonces siempre hay conflicto pero a mayor conflicto mayor heterogeneidad en las representaciones sociales o a mayor heterogeneidad exacto eso es me parece importante destacarlo porque por ahí uno podría decir bueno pero cómo puede ser porque yo no tengo las mismas representaciones que por ahí tiene no sé la persona que vive al lado mío y que está parada en la vereda política de enfrente o opuesta a la mía ¿sí? ¿por qué? y bueno porque al haber conflicto uno de alguna manera asume las representaciones sociales que más que más lo identifican que más de alguna manera consolidan su propia visión del mundo y va esto es más o menos consciente y va como rechazando aquellas representaciones sociales que como es que están en contra de la propia visión del mundo esto lo vimos claramente con vecinocracia creo que lo que es importante para distinguirlo de la estigmatización o del prejuicio es que se les da estaba en la currícula y se les da justamente representaciones sociales porque lo que está presente es que uno no conoce el mundo si no es por sus representaciones esa es una concepción de la idea uno no llega a saber lo real de la cosa lo real de la cosa sino por sus representaciones que ustedes como médicos tengan una idea de que van a tener un grupo representacional más o menos también amplio y adecuado según también por eso hay personas que la gente puede llamar son más cultas entre comillas o son más inteligentes porque tienen mayor nivel de representación de las cosas hay gente que no entiende ni de qué temas se está hablando entonces la cuestión es que ustedes puedan como médicos y médicas justamente tener una idea de que de lo que se les está hablando y por lo que se les está convocando también es por la representación que el consultante tiene de su malestar o de su patología es una representación ahora eso es imposible porque lo que ustedes también tienen o es una representación de la anatomía del diagnóstico de la propedéutica también en ustedes no es que solamente el consultante tiene una representación de lo que le pasa ustedes también tienen una representación de lo que habría que hacer y cómo tienen que intervenir entonces justamente lo que está pensado en la currícula es presentarle el mundo el mundo que ustedes sepan como médicos y médicas que el mundo lo conocemos a través de sus representaciones entonces esa es la representación social de la realidad esas son representaciones y su río entre construcción social de la realidad y representaciones sociales pero está bien hecho digamos en realidad está muy relacionado María Clara ambos conceptos tienen como una raíz común porque se enraizan justamente en considerar que la realidad se construye socialmente colectivamente y que condiciona influye en la vida de las personas por eso acá como dice Jimena se podría decir que las representaciones sociales depende un poco de la cotidianeidad de la persona claro se puede relacionar perfectamente con la vida cotidiana que plantean Berger y Lugman donde se va construyendo justamente esas las formas de pensar de ser de actuar todo eso forma parte de la construcción justamente de la realidad y las representaciones sociales están incluidas en esa construcción así que son dos temas que están estrechamente relacionados entonces conocemos al mundo necesariamente por esta teoría de los autores a partir de las representaciones sociales pueden devenir estigmatizaciones prejuicios etcétera y si puede haber una coagulopatía pero sangre necesitamos todos puede haber una coagulopatía después puede haber una coagulopatía pero para evitar la coagulopatía no es que le van a sacar examinar al paciente así que las representaciones sociales son la forma de conocer al mundo las coagulopatías o alguna enfermedad particular de la sangre sería alguna patología que sobre ellas instale quizá algo que ayude a hilvanar ambos conceptos tanto el de construcción social como el de representación social tiene que ver con el grado de conflictividad digamos Berge y Lugman por ahí nos presentaban una construcción social del conocimiento sobre todo del conocimiento que guía la vida cotidiana y que guía el ejercicio de los diferentes roles sociales como algo más de carácter uniforme sin conflicto y bueno lo que nos viene a poner sobre el tapete el tema de las representaciones sociales es que ese conocimiento siempre está atravesado por el conflicto y bueno si damos un paso más que ahora no corresponde pero si dieramos un paso más ahí podríamos tener el tema de que no solamente conflicto sino el poder ¿ven? que es lo que vimos con Foucault entonces lo que vamos haciendo es complejizar problematizar y a la teoría como más llana que nos presentan Berger y Luhmann a una teoría más descriptiva aséptica sin conflicto la vamos complejizando ahí hay una pregunta sobre cristalización y hay otra pre doxa es opinión con fundamento sin pensaba en el ejemplo que hace del ratito donde la cuñada le dice al paciente que el médico le tenía que haber dado tal medicamento la doxa tiene el fundamento si vos le preguntás a la vecina digamos como por qué lo dice le dice y bueno porque se lo dieron digamos el único caso se torna justamente la regla entonces no sabe de regla excepción a la regla qué pasa no entonces ella digamos se puede tener una opinión de en realidad hoy no conviene ir a la playa porque está nublado o hace frío entonces uno va a decir bueno qué vamos a hacer para dar esa opinión qué requerimos qué requerimos ir al servicio meteorológico nacional saber las estadísticas de cuánto se refiere en la playa cuando la temperatura es menor de 28 grados etcétera etcétera no el tema es que a mí parece que es muy importante que ustedes sepan que la doxa puede ser estar basada basada en un en un un saber una articulación que tiene que ver con la experiencia el problema no es ese el problema es que se aplique la doxa en temas que rebalsan que exceden a la aplicación de la doxa para muchas cosas se aplica doxa para muchas cosas se aplica doxa y yo sé que colectiveros para de tal manera me entendés y tengo que el de las 7 y 10 para un poco más adelante porque nunca se acerca la parada y esto lo sé por experiencia no necesito saber la frecuencia de los bólidos que por principio y causa se manejan en la física con saber eso me alcanza el tema es hasta que el conocimiento ya sea episteme doxa y la praxis ¿para qué sirven? ¿a qué se aplican? porque el tema es si es suficiente o insuficiente la fuente la causa el principio del conocimiento para el tema que estoy aplicando porque para ahí para algunos temas es importante se maneja uno con la doxa yo no compro galletitas bagli porque habitualmente no me gustan yo qué sé no tengo que ir a saber qué compuesto tiene tal para dirimir tal cosa y entonces llegar a la episteme pero para eso me sirve pero no me sirve para hacer un trabajo sobre la producción general de alimentos siempre de carbono entonces ya termino Maxi no, no, perdón hay una aplicación sobre la problemática la doxa no es que está incorrecta y nos manejamos con doxa habitualmente digamos y no hay ningún inconveniente el tema es cuando la doxa está en lugar de lo que tenía que ser la praxis porque carece de cualquier episteme y se requiere para ese caso eso perdón Maxi no, no, no está bien perdón María Clara disculpame vos pensé que terminabas digamos siempre que uno habla salvo que sea una persona moralmente corrupta se supone que procura decir las cosas tal como le aparecen tal como ella considera que son siempre que uno habla procura transmitir algo que sea verdadero digamos lo que diferencia la opinión del episteme o la doxa del episteme es que la opinión a veces puede ser verdadera y a veces falsa en cambio la episteme se supone que si es realmente episteme es verdadera bueno o yo te diría Maxi en ese caso por ahí tenemos una diferencia importante o que va por ejemplo a pensarse o el episteme va a poder dar cuenta de cuando es falsa digamos no sé si se entiende digo porque uno puede decir que tal cosa es lógica es falso según cierta lógica de falso deviene falso y según otras lógicas por ejemplo los estoicos de falso puede venir puede advenir verdadero la próxima entonces la idea es que la doxa no tiene autocrítica habitualmente es vulgar sí como dicen acá sí es un saber vulgar no tomado de la academia como se dijo sí es verdad pero el problema de la doxa es que no tiene posibilidades de resolverse en su veracidad o falsedad en ella misma se entiende te dicen es así en cambio se supone que si vos estás en otro nivel de conocimiento vos podés debatir con porcentajes prioridades entras a entras a hacer jugar otras variables que hace que el debate sea diferente que queda claro o no habría que dar como un ejemplo o queda claro si eso que dice Franco es así dijimos la doxa es conocimiento vulgar y la epistema es el saber científico sí lo que pasa es que dentro del saber científico el saber científico lo que hace es poder delimitar digamos que tiene epistemología el saber científico la epistemología viene de ahí de poder revisar los métodos los métodos que llevaron a crear esos conceptos en cambio la doxa habitualmente no hace ese recorrido no hace ese recorrido la epistema tiene como las herramientas para poder es muy importante muy muy importante para la práctica de ustedes como médicos el epistema tiene las herramientas para poder juzgar de sí misma en cambio la opinión no ahí preguntaron algo que te involucra más a vos María Clara pero no sé si tiene que ver con el tema del día digamos ¿podría explicar la diferencia entre real y realidad? ahí nos metieron en una no es el tema no es el tema que vamos a tomar en este parcial pero sí lo voy a explicar voy a tratar de explicarlo el concepto de lo real y su oposición con el concepto de realidad es un tema muy muy importante muy interesante que toma Lacan ¿no? Lacan piensa que hay tres registros así como para Freud hay una primera y una segunda tópica Lacan al final de su obra piensa en tres registros que es lo real lo simbólico y lo imaginario lo real y lo real no es la realidad la realidad es lo lo cotidiano sobre lo cual se hace un relato como dijo antes el profesor la realidad es la parte también cubierta por lo imaginario y lo real es aquello que Lacan define como lo imposible lo imposible de saber con un mediante el saber y toma dos cosas como lo real y lo imposible la sexualidad y la muerte él dice que hay dos reales hay dos elementos de lo real que son imposibles de cubrir con un simbólico que son la muerte y la sexualidad la pregunta por la sexualidad no que no la gente no pueda tener relaciones sexuales sino la pregunta de la sexualidad que es que tampoco tiene que ver con lo falocéntrico patriarcal ni nada de eso sino es la pregunta por la sexualidad es la pregunta por la diferencia y por la falta de Lacan entonces la realidad es la cotidiana la que cubre el simbólico y el imaginario permite establecer digamos podemos armar nuestra cotidianeidad podemos decir podemos decir que la teoría de Berger y Lugman y la teoría de la teoría de las redes tanto de la construcción social de la realidad como de las representaciones sociales sociales de Moscovici yo de Leti etcétera tienen que ver con teorías sobre la realidad son teorías sobre la realidad quiere decir sobre lo cotidiano en cambio la pregunta por otra cosa por lo real es de otra orden y en la clínica no es que uno se ponga metafísico y lo real sea que yo me pregunto ahora sobre cuándo voy a morir y si he cumplido aparece con un elemento clarísimo para Lacan que es la angustia lo real se expresa en la vida cotidiana mediante la angustia lo real es puesto como un fenómeno habitual en la vida cotidiana digamos porque Freud es el primero en hablar de la vida cotidiana no es que Freud lo toma de Berger y Lugman Berger y Lugman lo toman de Freud porque uno de los grandes textos de Freud de 1905 es psicopatología de la vida cotidiana ellos toman la vida cotidiana no es una deuda que tienen con Freud Freud es el que primero toma para la psicopatología de la vida cotidiana y habla de la de la vida cotidiana tal como la entendemos con cierto grado de conflicto obviamente no como Berger y Lugman como Berger y Lugman sí entonces lo real es lo real es lo la muerte y la sexualidad de cómo se expresa en la clínica mediante la angustia la angustia es la patencia la patencia de expresarse de sentirse mal con cierto desasosiego bueno las definiciones de la angustia serían mucho más amplias y más complejas que hacer mucho más complicadas y refinadas que hacer para este pero es la expresión de eso en la teoría psicoanalítica se trabaja muchísimo la angustia como expresión del dolor o de la presencia de lo que implica el sujeto ante el deseo y ante lo imposible y la realidad es lo cotidiano lo real es como la realidad es como se arma por ejemplo Lacan dice que la realidad para Freud es la realidad psíquica del complejo de Edipo la madre el padre esa es la realidad la realidad y la realidad psíquica la realidad cotidiana de todos los días en cambio lo real se expresa mediante la angustia y tiene que ver con esto que Lacan en un momento llama lo imposible que es lo imposible de cubrir mediante lo simbólico que es la muerte y la sexualidad perdón María Clara ahora ya estamos llegando a una hora no sé si vamos a seguir o no pero si no podríamos hacer un corte en la grabación como para que digamos si seguimos hacer un corte y si no bueno terminar vamos a terminar la primera hora y si hay otra frase la seguimos ¿sí? muy bien hasta luego que les vaya bien el examen para un poquito que ya voy